Bienvenidos a nuestro sitio, amigos del Grupo Tacitas, Agrupación de Voluntarios por el Patrimonio. Nuestra invitación del día de hoy es a apoyar al Museo de los Perales en su estrategia de puesta en valor del patrimonio local, entre otras cosas a través de un proyecto conjunto que realizamos de realidad aumentada, de códigos QR, imágenes tridimensionales, y que para este viernes 31 de enero del 2014 contempla además exhibición documentales, como la película Maribari, un cuantometraje que habla sobre la protección patrimonio arqueológico, específicamente Piedra Estacita, del estudio creativo Complot, grandes colaboradores nuestros, y principalmente de una estrategia de puesta en valor de huellas de dinosaurio que se han encontrado en la comuna de Quilpue, específicamente en el sector del Camino Coyiguay. Se trata de huellas originales, verídicas, no confundan con otras propuestas de huellas de dinosaurio, que son juegos, entretenciones, pero que no corresponden en realidad a huellas reales. Estas son huellas reales y nuestra intención es ponerlas en valor a través de la proyección en una especie de diapositiva que es esta transparencia, que emula las antiguas diapositivas que proyectaban las imágenes de esta forma. No sé si recordarán, o si los papás o adultos les podrán comentar. Para esta actividad entonces del viernes 31, les invitamos a participar en el Museo de Esperales, visiten su página en Facebook, y les queríamos comentar que para ver este visor, esta transparencia de diapositivas con imágenes de huellas de dinosaurio, huellas reales de dinosaurio, no huellas ficticias, hemos desarrollado una estrategia de puesta en valor consistente en un visor que permite que sea vista en un fondo de 25x25, que sería este, se fijan, y el visor por donde mirarían los jóvenes sería de 7x7, está aquí, sería ese, se fijan, este visor, a contraluz contra el sol, consiste en 4 rectángulos, el que no tiene una hoja de tamaño oficio, 21 centímetros de ancho, el de los 21 centímetros dividimos en 3, 7, 7 y 7, de aquí marcamos una diagonal, que se dobla, y permite reunir después el visor y que se vea así, ¿me fijan? ya, posteriormente una vez más al visor, la diapositiva se soporta en una huincha de cartón, es cartulina blanca, por un lado blanca forrada, por otro lado normal, y este listón de cartulina, de 8 centímetros de ancho, por 3 veces, veces una diapositiva, un poquito más de 21, va a ser 21,5, para que calce sobre el proyector, se le hace el doblez, de esta forma, se le hace el corte, y así permitimos que soporte esta forma de la diapositiva, y la diapositiva iría aquí, ¿se fijan? se monta y se monta sobre la caja, de esta manera, así, ahora vamos al paso a paso, como se pega, ya vimos como se cortó, tamaño oficio, 7 centímetros, en cada vez, que permite que se plieguen de esta manera, todas se plieguen de esta manera, ¿se fijan? ahora vamos a pegarlas, aquí, estamos un poco de open, ambos lados, y aquí lo mismo, cerramos bien, pero no perder el pegamento, y ahora, a esperar que seque, vamos a pegarme, y八, más, y vamos a pegarme, y luego,